Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 5, Getafe 2. Victoria muy importante para seguir optando a ganar esta liga tan complicada. Pero el resultado es engañoso. Como hemos visto, el Barça ha sufrido y mucho en este partido. Incluso el Getafe ha rozado el empate en varias jugadas. La defensa es una pena. Este equipo no tiene defensa. Y seguimos con los mismos errores que nos han costado estar fuera en la Champions League. Y también perder la Supercopa de España. Lenglet, como siempre, mal posicionado del gol del empate del Getafe. ¿Qué necesidad tiene Araujo de hacer ese penalti tan absurdo? Aunque luego lo arregló marcando un golazo. Y la verdad, a nivel de ataque, hoy he visto a Messi poco más. Griezmann ha estado desaparecido. Hoy se ha notado muchísimo, para mí, la baja de Dembélé, sobre todo, a espacios. Pienso que el Barça puede ganar esta liga, como no. Pero referente a la temporada que viene, Laporta tiene trabajo. Para empezar, tiene que renovar casi toda la defensa y renovar también el ataque. Para mí, jugadores como Antoine Griezmann no pueden seguir en nuestro Barcelona. Porque a la hora de la verdad, en partidos cruciales, sobre todo, de máxima exigencia, Griezmann no está y no creo que estará. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.